Lola y Lola Lola y Lola, 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 Lola Orgullo siempre tuviste, tú siempre tuviste orgullo Pero yo ya te armentí, cuando quiero soy muy duro No, no me convencerás, contigo no me iré jamás Vene y déjame vivir tranquilo Yo sé que tú comprenderás, que nos ha separado el destino Será mucho mejor, que aquello que pasó, lo echése contigo Solo vivo con mis penas y ya no tengo alegría Ni siquiera me saludan aquellos que me querían No, no me convencerás, contigo no me iré jamás Vete y déjame vivir tranquilo Yo sé que tú comprenderás, que nos ha separado el destino Será mucho mejor, que aquello que pasó, lo echése en olvido ¿Para qué vienes a hablarme, si tú no tienes conciencia? Ya tú no me tienes que ir, porque ti es alma de tierra No, no me convencerás, contigo no me iré jamás Vete y déjame vivir tranquilo Yo sé que tú comprenderás, que nos ha separado el destino Será mucho mejor, que aquello que pasó, lo echése en olvido Lola y lo ley, 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 lo ley ¡Gracias!